Mi farandulero, muy buenas tardes. Cerramos una semana más, chicos, con excelente información, por supuesto. Quiero agradecer a todo el público por su cariño y por su sintonía. Pero rápidamente arrancamos, como siempre, farándula con responsabilidad. Y tenemos al abogado de Pepe Tola, quien asegura que ya hace un mes él mandó un escrito a la corte provincial, pero hasta el día de hoy no hay respuesta. Así que vamos a escuchar. Bueno, estamos en este momento con el abogado Sánchez, quien es el que lleva la defensa del caso de Pepe Tola. Hace 15 días estuvimos aquí, incluso en su despacho, en una rueda de prensa, donde usted nos comunicó que se había hecho un recurso ante la Corte Nacional. Cuéntenos cómo avanza este proceso, porque ya han pasado 15 días. Sí, bueno, presentado el recurso extraordinario de protección que debe subir a la Corte Constitucional, la Corte Nacional, el lunes 15 de julio, toma conocimiento del recurso extraordinario de protección y resuelve remitirlo en el término de cinco días a la Corte Constitucional. Esto pasó ya hace casi un mes y hasta la presente no tenemos noticias de que el proceso haya sido recibido en la Corte Constitucional. Por ello, la próxima semana estamos subiendo a Quito para revisar el proceso en la Corte Constitucional e impulsar su proceso de admisión. Ahora, pero estamos hablando de un mes cuando obviamente dice que en cinco días usted debería tener una respuesta. ¿Esto quizás perjudica el proceso? Bueno, es un poco razonable el término que ha transcurrido. Lo que no hemos recibido es la notificación de que la Corte Constitucional haya recibido ya el proceso. Estamos dentro de lo que se espera pueda demorarse esto, pero ante la urgencia del caso vamos a ir a la Corte Constitucional a verificar en qué estado está el proceso de admisión del recurso extraordinario de protección. Estamos un poco conociendo sobre el caso de Pepe Tola, pero ¿qué es de él? ¿Sabe el abogado dónde está? Yo no he tenido la oportunidad de volver a hablar con él. Hablé una vez cuando asumí el proceso, pero no en persona. No sé dónde está. Solo sé que está a buen recaudo. Está bien de salud. Obviamente está muy angustiado por esta injusticia que está viviendo, pero con mucha fe en el trabajo que se está haciendo en Dios y en su familia, que lo ha apoyado en todo esto, está esperando que las cosas que se están haciendo resulten. Y tenemos dos caminos. El camino de la acción extraordinaria de protección, que tiene como finalidad ordenarle a la Corte Nacional que conozca el recurso de casación que fue oportunamente interpuesto y quizás en el espíritu de ayudarlo a Pepe exagerando la fundamentación y de ahí que en un excesivo formalismo la Corte Nacional lo inadmitió. Esperamos que la Corte Constitucional sea más justa en aplicación del principio de que no se sacrificará la justicia por la omisión de solemnidades y nos dé la oportunidad de discutir la casación ante la Corte Nacional. Para Faranduleros, Karen Glass. Bueno, aquí vemos un cambio. Si ustedes se dan cuenta de varios meses que nosotros estuvimos tratando de comentar del caso de Pepe Tola sin escuchar una parte defensora de él, actualmente vemos la diferencia abismal que existe en relación a lo que ocurría tiempo atrás con lo que ocurre ahora. El abogado ha sido bastante claro. Tiempo al tiempo son cosas que pasan, bastante delicadas, pero lo importante ahora es que existe un vocero que puede dar fe de lo que está ocurriendo en este proceso legal, que puede contar y por fin a alguien hable en términos legales de cómo se encuentra la situación actual de Pepe Tola, como lo decíamos ayer o antes de ayer, no recuerdo. El tema es que Pepe ya no está en el país, pero el punto es que él se está defendiendo, que está tratando de solucionar este engorroso problema que no solo le ha dañado su situación profesional, sino como decía La Roca, toda su vida. Entonces es importante saber que ya hay una diferencia con eso, ¿no? Buenas tardes, mis queridos paranduleros. Yo creo que en el pasado Pepe Tola y su familia fue mal asesorada. Cuando yo le solicité a Pepe una entrevista, él me manifestó que su abogado dijo que no podría dar entrevista alguna. Es por eso que hoy por hoy, como tú dices, hay una gran diferencia abismal, como tus propias palabras lo dijiste. Pero actualmente Pepe no ha tenido conversación con ninguno de los conocidos, ni por mensaje, ni por Instagram. Es lo mejor, mejor. No se ha querido pronunciar. Lo que sigue me ha mandado es saludos nomás. Pero no le tocamos el tema por respeto a la amistad. Pero más sin embargo sí nos gustaría en algún momento quizás un video de Pepe Tola dando declaraciones. Efectivamente. Buenas tardes, Ecuador. Creo que es un problema y una situación de ley un poco angustiante. Bueno, un poco no. Angustiante. Tanto así que Pepe tuvo que automáticamente salir del país. Eso es lo que comentó el abogado, el abogado Carlos Sánchez, si mal no recuerdo, que él en una oportunidad, en una entrevista anterior, comentaba que Pepe Tola no estaba básicamente huyendo de la justicia del país, sino de la injusticia que hay en el país. Y creo que, como ya lo hemos comentado en momentos anteriores, creo que realmente sí, podría decirse así, es una injusticia. Bueno, yo la verdad comparto el pensamiento del abogado Sánchez y creo que la gran mayoría de nosotros... ¿Qué me hubiera ido? Por supuesto. Normal. Yo lo digo... Siendo la situación. Y en serio, sin ánimo ahí de que algunos piensen que uno quiere pasarse... De incentivar a eso, ¿no? No. De incentivar a eso. Sí, uno no quiere, primero, incentivar ni motivar a nadie y, segundo, tampoco es que uno quiere pasarse por encima de las leyes. Pero por experiencia personal, yo lo puedo decir, o sea, una persona se defiende mejor afuera que adentro. ¿Quién te devuelve el tiempo? Imagínense que a uno de nosotros nos lleven detenidos para investigaciones y luego a estas investigaciones resulta que tú no eres culpable. Tu nombre, tu nombre ya se vio manchado, pero aparte de eso, pasar un tiempo, un día, una hora, un segundo, un minuto detenido o con esposas. Creo que, ¿sabes qué? No se lo deseo a nadie en este mundo porque ha de ser realmente humillante, sobre todo si tú sabes que no has hecho nada malo. Es que, Gaby, ponte los zapatos de Pepe, o sea, ¿qué persona, estando en esa misma situación, automáticamente no va a querer salir del país? Eso es normal. Claro, otra cosa es que él haya huido y desaparecido del país. Y no se esté defendiendo. Claro, y no se esté defendiendo, pero sí se está defendiendo. Bueno, chicos, el día de ayer precisamente hablábamos sobre el tema de Diego Alarcón, que fue sentenciado y que, sin duda alguna, ha llamado bastante la atención el hecho de que él esté pasando de abogado en abogado. Y esas fueron las últimas declaraciones o los últimos acontecimientos que nosotros hemos podido conversar sobre el exjugador de fútbol. Pero hoy vamos a escuchar a Jenny Vascones. Ella es quien demanda o denuncia a Diego Alarcón, quien se siente estafada, necesita su dinero de regreso. Hablábamos de una cantidad de casi 60 mil dólares. Pero, ¿cómo se sentirá ella con el tema de que esta instancia legal ocurrirá en Quito? ¿Será que ella se va a trasladar hasta allá a continuar con este proceso legal? ¿Seguirá poniéndole pecho a la circunstancia? Veamos la siguiente nota. Personalmente considero que Diego es inocente y así se lo ha defendido. En Quito, el abogado va a alegar también los errores de derecho que tiene la sentencia. A Diego le aplica la prelibertad, es decir, cuando se hubiera cumplido el 40% de la pena. Fue privado de su libertad, pero por no presentarse a firmar de manera mensual como había ordenado el juez. Diego no ha sido desde un inicio perseguido. Un supuesto incendio que habría provocado él. En primera instancia se ratificó el estado de inocencia de Diego Alarcón. En segunda instancia se ratificó también el estado de inocencia de Diego Alarcón. Ese proceso hace mucho tiempo que ya se encuentra archivado. Efectivamente, el abogado Arevalo, después de que lo sentenciaron, dejó de ser el abogado de Diego. El otro abogado es un abogado de Cuenca porque nosotros estuvimos hace cerca de menos de un mes en una audiencia que él pidió para la revisión de su sentencia. Porque así como dice el abogado que él cree que es inocente, yo te digo que es culpable. Se hizo la audiencia donde el abogado nuevo, el abogado de Cuenca, se esmeró en decir que todo lo actuado por los jueces anteriores estaba mal hecho y estaba equivocado. Y en esta audiencia, en esta última audiencia, que fue hace un mes, si no me equivoco, los nuevos jueces ratificaron la sentencia de este delincuente. Aquí no ha habido nada oculto, a diferencia de Diego, que ha tratado de pagar a todos los jueces y a todo el mundo para poder ganar los juicios. Diego Alarcón me estafó, tiene para pagar abogados. El último abogado es un abogado bastante reconocido. ¿Por qué esa plata, en vez de regalarla, no comienza a votarme a mí? El que quiere pagar, paga como puede. Es verdad lo que dice el abogado Areva, los que a él no lo estaban persiguiendo. Él cayó preso porque le incendió la casa a un señor de Cuenca. Cuando lo cogen preso, salta la boleta de captura que yo le tenía efectivamente. Diego nunca se presentó donde el juez, que fue lo que le ordenaron, porque presentaba certificados médicos y dentales falsos. Hay una larga fila de gente con miedo a declarar y con miedo a presentarse por él, porque él se cree bravo. Lo que tenga que pasar, que pase, y si me pasa algo, todo el mundo sabe quién fue. Esa es la verdad. No es que no le tenga miedo, estoy cansada de que la gente quiera abusar de personas como yo, trabajadoras que han ahorrado, y que le vengan a robar su dinero. El abogado dice que él va a salir con el 40% de la sentencia. No es verdad, porque la ley dice que tiene que haber cumplido el 60%, y es un trámite que tiene que seguir y requisitos que tiene que llenar. Y entre esas, pagarme. Si él no los ha llenado, él no va a salir libre. Hasta este momento no hay nada en firme. Diego no tiene que pagar absolutamente nada. Eso lo tienen que definir los jueces. Pero yo seguiré con mi pelea, porque yo sigo reclamando mi dinero. Para Franduleros, Lidia Cristina. Bueno, la verdad es que uno a través de una entrevista puede darse cuenta cuáles son a la final los deseos de una persona. Porque lo hablábamos en una oportunidad, por el lenguaje corporal de esta persona, por la manera de expresarse. Y la verdad es que la señora Jenny Vascones, súper tranquila, una persona que no quiere problemas, e incluso había esta boleta, y acaba de contarlo nuevamente, por si acaso algunos no lo recuerdan. El señor Diego Alarcón fue detenido, no por la boleta que ella tenía, fue detenido por otra cosa. Ahora, yo no sé si será cierto o no lo que dice la señora Jenny, que supuestamente el señor Alarcón está pagando o está intentando de alguna manera pagarle a jueces y todo. Es una acusación súper grave y ahí sí yo no me voy a meter. Lo que sí es cierto es que ha cambiado de abogado varias veces y todos los abogados, creo yo, que cobran sus honorarios. Entonces, yo creo que en vez de gastar ese dinero, debería conversar con la señora Jenny o con el abogado de la señora Jenny para tratar que en cómodas cuotas pagarle su dinero, en vez de seguir con lo mismo y lo mismo. ¿Por qué él va a seguir detenido hasta que no le pague a la señora? O mejor dicho, igual va, como el delito ya fue, o sea, ya fue sentenciado, igual va a pasar un tiempo detenido. Yo he tenido la oportunidad de conversar en ese tiempo que la señora Vascones estaba más indignada que los hijos del yugo. Ella, la conozco y sé que no va a descansar hasta que Diego Alarcón le devuelva centavo tras centavo. Tengo entendido. Pero, si esto le pareció polémico, para cerrar con brocho de oro... La semana. La semana, pues, José José Cuartariano sale en redes sociales con otra dama que no es Paola Farías. ¿Serán actuales estas imágenes? ¿Será actual un chat que se ha circulado y se ha hecho viral en las redes? Oye, hasta el camarón es eso. ¡Ah! Ya sé todo. ¿De qué? ¡Escándalo! ¡La parándula tiembla! ¡Juan Pablo Aliaga! ¡En el ojo del huracán! ¡Le quieren hacer la maldad, al parecer, al amor de Paola Faría! ¡El José José Cuartariano, Juan Pablo Aliaga, quien ha sido noticia en las últimas semanas por la reconciliación con la cocotera! ¡Aparentemente, le quieren echar abajo todos los méritos realizados con la guapa peli negra! ¡Porque recientemente se ha hecho viral unas fotos donde el galán de Farías sale con otra chica en escenas comprometedoras! ¡Aquí un poco de las imágenes que fueron subidas a redes sociales! ¡Ella sería presuntamente Tecnocumbiera! ¡Y eso no es todo! ¡Existe un chat que supuestamente fue realizado entre ellos! ¡Escuchemos atentamente! ¡Escuchemos atentamente! ¡Seis de julio! ¡Hola! ¡Seis de julio! ¡Guapa, te veo! ¡Jeje! ¿Cómo vas? ¡Toda la vida! ¡Gracias! ¡Estoy muy bien! ¿Y tú, cómo vas? ¡Jeje! ¿Cuándo por acá, por lojita? El 20 de julio estoy allí, mi amor. Tengo un show en Olmedo. ¡Buenazo! A ver si nos vemos. ¿Estás en Loja? ¿Y no te dejaste ver la semana pasada? ¿Estabas con tu querida, pues? ¿Cómo crees que me iba a asomar? ¿Con cuál, querida? ¡La pregunta del millón! ¿Será actual esta conversación? ¿Qué pensará la hermosa cocotera? ¡Sólo el tiempo lo dirá! ¡Con responsabilidad! Para faranduleros, Cristian Albán. A ver, yo he conversado con una de las partes involucradas en este tema, con el José José Cubatoriano. Él me manifestó que efectivamente existió esa conversación, pero es del año 2017. Y efectivamente, creo que Paola Farías también ha visto esta conversación, ha visto las fotos y ella sabe que también es parte del pasado. Y lo que no pasó en tu año, ya no te hace daño. Eso es totalmente cierto. A ver, yo justo que estaba... Pero eso es lo que dice él, pues. Claro, justo que yo estaba viendo las fotos. Esas fotos pueden ser... Viejas. ...hace algún tiempo. Y efectivamente lo acabas de decir. Incluso Paola Farías también ya lo dijo. Yo escuché que ella lo manifestó, que esas fotos, pues, ya son de algún tiempo atrás. Ahora, el tema de la conversación, ¿también es de algún tiempo atrás? Junio, pues dice junio, pero... Dice julio, pero no dice el año. Aquí dice, 14 de marzo del 2017. Ok, ahí está clarito. 2017, dice en el chat. Así que, efectivamente, la persona que subió las fotos y subió el chat... ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? ¿Quieren que les diga? ¿Con qué fin? Quiero saber. ¿Puedo decirlo? No conocen a la joder. Con J. Sorry que lo diga así, pero en serio. Con J. así grandota. Sí. O sea, esa conversación es del 2017 y está bien. Esas fotos, obviamente, no son Photoshop. Esas fotos existieron. Él, me imagino, mantuvo una relación con la chica. Pero, ¿qué necesidad tienes de subir una imagen o un chat? No digo que haya sido ella, pero él definitivamente no fue. Porque él está ahorita con Paola y lo que menos quiere es estar en la boca de todo el mundo y que la gente piense que él está poniendo los cachos a Paola. La cuestión es cómo se filtraron esos chats y esas imágenes. Quieren hacer la maldad, como yo dije en el reportaje. ¿Cómo que escuchas cuando yo te hablo, hombre? Escúchame. Tú que sabes todo. Yo que lo sé todo, cuéntame. Paola Farías terminó con el José José Cuatoriano hace varios años atrás por esta chica. No, no fue por esa chica. ¿Y por qué terminaron en ese tiempo? Vaya pregúntale a la copotera. Porque usted sí sabe. A ver, pero Paola Farías. En esa época, porque yo sí recuerdo que en esa época que Paola terminó con el José José Cuatoriano, ella dijo que le había sido infiel y por eso después él la quiso demandar. Eso yo me acuerdo clarito y tenemos el archivo, por si acaso. Yo creo que eso es parte del pasado, John. Pero es por eso o no? Eso sí desconozco. Ay, pero pregunta positiva. Sé que fue por infidelidad, sé que fue por infidelidad que se apartaron, cada uno puso su fin a su relación. No, 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 no. Paola le puso fin a él, que es distinto porque ya. No, no, no vengas aquí como que así. Ya lo ha pasado. No, y ahora es presente porque ya sé que está, ya regresaron. No, no, ahora el chico se está portando bien. Ahora yo digo que sí, que efectivamente eso, ahí dice clarito 2017 y tampoco que se lo pueda hacer leña. O sea. Es una buena pareja, miren. No, se ven bellísimos, hay que ser sinceros. Por sus errores del pasado, a ver, uno no puede. Uno puede cambiar. Uno no puede condenar a una persona por sus errores del pasado. Es verdad. Y por eso no lo estamos condenando, por eso estamos a las pruebas. Ok, las fotos son viejas, el chat es viejo, ok. Pero a lo que, lo que te estaba preguntando, Fabiola, es que si ellos terminaron por estos chats en el domingo. Y eso sí desconozco porque Paola Farías me contó que fue por infidelidad supuestamente. Pero la chica en cuestión no sé cuál era. Porque tampoco le iba a andar tanto a Paola, pero iba a decir, eres mi amigo o mi enemigo. A veces me dice, te voy a conversar a un dato. Pero como amigo, cuidado como reportero, yo, que Edith no me quedo aquí. Tú no te quedas callado nunca. Nunca te quedas callado. Será que por eso Paola no me cuenta. Entonces, no le preguntes a Paola y pregúntale a José José. Bueno, aclarado el tema, señores. José José, ecuatoriano, se está portando bien. Estas imágenes son bien. ¿Cómo queda, Charlie? Hay que decirle bravo. ¿Cómo queda? Todo caballero está en la Paola. Un pito ahí entre los dos. Son terribles, ni siquiera. Oye, en vez de alegrarse porque obviamente... Sí, porque el chico se está portando bien. Ahora, ahora, tengo que ser muy sincera. El que te la hace una vez... Ah, eso sí, ¿verdad? Gaby, usted... No puede generalizar. No generalice. No he terminado. Freaky dice. Ah, ya, ok, a ver. El que te la hace una vez... Dicen que te las vuelven a hacer, pero... ¡Oh! Un en un millón pueden cambiar, pero eso sí, Pao. Ojo seco. Ya, pues, Gaby, pues... ¿Cómo es? Ya tiene que estar ahí atenta. A lo que pueda suceder ahora. Paola, revisa el Instagram. Y esto ya no va para Paola. Eso va para el... Le están vendiendo candela, ¿no? ¡Pórtese bien con Paola! ¡Pórtese bien! Pero bueno, ya dejemos ahí. Después regresamos el corte y seguimos discutiendo el tema. Así es que todavía hay parte de la que contar. Pero... Así es. Cómprate la mía. Y este sí es el mismo. Bueno, continuamos con... Sí, le cogieron en roja, Fabi. ¡Qué vaina! Estamos al aire. Está bien, está bien. Ya entramos. Por eso me contratan, porque así soy. Está bien, está bien. En materia, en materia. Entremos en materia. Bueno, recordemos que el 16 de julio, básicamente, sufrieron tres actores reconocidos. Un accidente en vía Ventanas, Pueblo Viejo, Pueblo Viejo, sí. Y uno de ellos, Emerson Molocho, nos cuenta que aún no ha recibido el pago por ese evento que tuvo él como la señorita Laura. En Valencia. Casi se muere y no le pagaron. Así es, básicamente. Entonces, veamos la nota. Mi querido Emerson Molocho, se ha dictado sentencia en cuanto al accidente de hace prácticamente un mes. Dentro de la figura legal, ¿tú no estás dentro de la indemnización que se debe cancelar? La Fiscalía de Quevedo. Allá me llamaron a dar la declaración. Yo rendí mi declaración con David, pero hasta ahí tenía conocimiento. De ahí, no, nada más. ¿Tú no has tomado ninguna acción legal dentro de esto? Ni debería, porque lo que pasa es que yo no toco vela en ese entierro ni nada, porque yo en mi contrato del show, yo no solicité movilización. Entonces, más bien a mí me hicieron el favor de llevarme David y Catherine. Ellos sí solicitaron movilización. Lo que a mí no me han pagado completo el show. Ese es el pito. Que no me pagaron completamente el show. Que no me pagaron completamente el show. Me queda de elección no subirme al escenario si no está pagado en totalidad el contrato como tal. Eso sí, ahí sí es mi asunto. Pero ya, pues yo pienso que ya pasó, ya. Me quedaron muchas elecciones. Pero bueno, estoy agradecido con la vida en realidad. Creo que volví a nacer ya la final. Lo que le faltó de pagarme. ¡Bájame! O no sé, ya si no me quieren pagar. No digo que no me interesa la plata. Porque yo fui a hacer mi show y cumplí mi show. Pienso que hicimos un contrato y tenía que pagárseme lo que habíamos acordado en el show. Pero bueno, así estamos. Con respecto a lo de la sentencia de acá, yo acudí al llamado que hizo la fiscalía. Di, rendí mi versión. Y de ahí desconozco el resto. Incluso yo no estuve en la parte donde ya dieron el dictamen. Sé que ahí ya acudió David y Katherine. Ahí sí. Bueno chicos, el tema de la sentencia es lo que más llama la atención. Y justamente estábamos hablando con nuestra productora y nuestro director, con El Pez Gordo. Y existe ya una sentencia que se ha dado. Y entre estas sentencias son 30 mil dólares. Son 20 mil para Katherine. Y 10 mil. 10 mil para David. ¿Y prisión existe? Sí, 90 días. 90 días de prisión. ¿Por qué se da esta sentencia? Que era lo que yo me preguntaba. Porque una cosa es que el señor no haya cargado sus lentes, iba en estado de embriaguez. No, nada de eso. El señor simplemente no descansó como tenía que haber descansado. No durmió porque recordemos que él tenía que haber manejado toda la madrugada. Y obviamente para manejar toda la madrugada debes de descansar. Y algo que me sorprendió bastante es que cuando se fue a dar la declaración juramentada, él miente. Según lo que se ha leído en varios periódicos nacionales y bueno, lo que estamos hablando con nuestra producción. Pero ¿por qué ha mintido? ¿Miedo? Y pronto el abogado le asesoró de esa manera. Nerviosismo. Exactamente. Tal vez el nerviosismo le jugó una mala pasada. Bueno, lo que sé es que hay una sentencia y al igual que tú, Fabiola, creo que la gran mayoría de nosotros nos preguntamos. Nos preguntamos por qué razón, porque el señor no venía en estado etílico, el señor no se pasó una roja, no venía en exceso de velocidad. Pero al parecer él con la declaración juramentada no fue realmente honesto porque el primero dijo que no llevaban cinturón y al parecer, porque ni siquiera nosotros hemos leído la declaración o el parte del policía o de los agentes que estuvieron ahí. Pero el tema es que tiene que indemnizar con 20 mil dólares a Katherine y con 10 mil dólares a David Reynoso. Yo le soy súper sincera. Cuando yo leí eso dije, Dios mío, lo primero que se me vino a la cabeza, soy honesta, dije, sí, dije, pobre hombre. Mira, yo me voy a poner en los dos lugares, Gaby. Tú dices pobre hombre, pero yo digo, ¿y si Katherine no hubiera vivido para contarlo? No, yo sé, pero escúchame. Katherine estuvo al borde de la muerte. No, 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 a ver, no quiero que malinterpreten mis palabras. No, 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 claro. A lo que yo voy es que estoy siendo honesta. Yo leí la publicación y miré para arriba porque me acuerdo que iba a desayunar y el desayuno ahí leí eso y miré para arriba y dije, Dios mío, pobre hombre. ¿Por qué? Porque una persona que hace de chofer en la madrugada, porque si en el día es pesado, en la madrugada es el triple de pesado. Si una persona hace ese tipo de trabajo. Porque necesita. Necesita, porque no tiene plata. No con esto quiero decir que Katherine no haya estado en peligro de muerte, que a la final, y si fue una responsabilidad de parte del señor, no quiero que se malinterpreten mis palabras, pero fue lo primero que se me vino a la mente, soy muy honesta. Ahora, no hemos leído el parte, ¿por qué es realmente esta sentencia? Porque aparte de que tiene que pagar los 30 mil dólares, tiene que 90 días pasar en prisión, pero ¿cuál es, cuál es la resolución o cuál es, digamos, la figura legal del juez? Dañan los elementos de convicción. Los elementos, exacto. Exactamente. Pero ¿cuál es la figura legal? Tengo entendido, tengo entendido. Digo yo, irresponsabilidad al momento de conducir, faltar a la autoridad en una declaración juramentada, o sea, ¿cuál es la figura legal? No lo sabemos. El fiscal de Ventanas, Solorza, no creo que es, dice, o sea, está dictaminado ya la sentencia por daños y prejuicios, básicamente. Por eso es que, prejuicios, exactamente, daños y prejuicios, por eso está dictaminada la sentencia. Bueno, o sea, si tú vas al volante, tú tienes la responsabilidad, no solo de tu vida, también, o sea... De pronto le lanzaron la responsabilidad porque el otro también se salió, se fue a la fuga, el otro carro, el dueño que manejaba, porque creo que se chocaron con otro también. O sea, se chocaron con un tráiler. Pero nunca apareció el tráiler, nunca, o sea, ellos, ellos, la gente, la ambulancia, la policía, los agentes, todos llegaron y solamente estaban ellos. O sea, nunca hubo el otro vehículo para decir, el otro vehículo, me invento, no tenía luces, entonces por eso el señor se le vino encima. Oye, oye, ¿sabes qué? Lo que dicen... Mira, realmente yo no tengo idea si el señor tenga o no tenga la culpa de lo que ocurrió, pero algo que sí, el día de ayer me dejó pensando muchísimo. Es que, y no hablo de este caso precisamente, hablo en general. Hay muchas personas que son conductores y son bastante irresponsables. El día de ayer me pasó algo bastante interesante, que estuve a punto de bajarme de mi carro, pero le pedí a Dios y le dije, ¿sabes qué? No, 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 no me va a entrar lo vinceña que tengo en mí, me voy a ir y voy a orar para que esta persona que va conduciendo piense de una forma distinta. En la Miquela Chalcibar están haciendo cambios en esta avenida. Ya vimos en una ocasión anterior que un bus chocó a dos mujeres. Ustedes recuerdan, en la misma avenida, los buses pasan a una velocidad extremadamente fuerte. Yo tengo que tomar una vía hacia el lado izquierdo, entonces yo voy con mi hija, voy con la niñera y voy con mi otra, con mi... Con tu otra cría. Con mis dos crías. Entonces viene un bus y pasa a milímetros de mi carro. Imagínate, Dios no quería que el señor del bus toque un poquito mi carro. ¿Tú sabes quiénes iban a ser lesionados? Mis hijos que iban atrás. Entonces esto para usted, señor conductor, señor que maneja un bus, señor que maneja un taxi. Quiero contarle algo. Sé que usted va apurado por cumplir su horario de trabajo. Sé que quiere coger a muchas más personas para tener más dinero, pero le voy a explicar algo. Si usted llega a accidentar a alguien y Dios no lo quiera, ese accidente se vuelve brutal. Usted se va a arrepentir. No precisamente porque va a pagar en cárcel o porque va a tener que pagar una indemnización económica. Sino que usted piense en las vidas que puede usted terminar por ir a exceso de velocidad y por su imprudencia. Entonces, al momento de conducir, no piense solo en usted. Piense en quienes están a su alrededor. Y esto no va solamente para las personas que trabajan de esta forma. Va para todo el mundo. Pero ¿sabes qué? Oye, es una locura. Es que yo me iba a bajar. Muy válido tu comentario. Y tenía que decírselo, señor. No sacas nada bajándote porque encima ellos son más bravos. Incluso a veces hasta te hacen del dedo de acá. Ajá, y tú te quedas así, pero si la culpa es de él. Pero bueno. Hasta van a ir cortando en un minuto. Correcto. Pero ¿saben qué? No solamente... Pero no me puedo quedar callada, ¿sabes? No está bien, pero no solamente este comentario debe ir a la gente que maneja. Sino a la gente que cruza la calle. Ah, eso también. Porque no siempre el conductor del vehículo es el culpable. A veces los peatones se pasan de irresponsables. No pasan por el... Oye, si saben que es una vía rápida, si saben que tienen el puente para pasar, ¿ok? O tienen ahí el paso, el paso cebra, ¿tú crees que se pasan por ahí? No. No. Por engaño. Se pasan por donde les da la gana. Y a veces se pasan corriendo y obviamente viene el conductor, los impacta, salen chispeados y lo primero que dicen, lo primero que dicen es culpar al conductor. Pero no... Saben que hay una propuesta municipal justamente que dicen que si ven al peatón cometiendo este tipo de actos de imprudencias, bueno, les van a comenzar a pedir su cédula. Porque... Fuera bueno. Ajá. Y se las van a retirar. No sé si van a pagar algún tipo de... Ah, ok. También les van a levantar un tipo de infracción. Y me parece muy lógico, ¿ah? ¿Saben por qué? Porque el conductor... Es cierto, Fabiola. A veces es como que vienen, pero como que el diablo los está siguiendo. ¿Ok? Oye, porque dan ganas de gritarle, oye, ¿tienes ganas de ir al baño rápido? No, te insultan. Si tú le dices que te insultan, ¿ah? Ni siquiera pueden gritar eso. No, no. Te gritan y te insultan. Pero a lo que voy es que a veces tú como que te paras, los miras y como... ¿Qué pasó? O sea, y a veces son hasta más bravos, ¿no? Bueno, te sacan hasta el dedo mal. Algunos te hacen hasta... El dedo mal. Pero ¿sabes qué pasa? Ya. ¿Sabes qué pasa? En realidad muchas personas nos quedamos calladas. Y ese era el motivo por el cual yo tenía ganas de ir. Porque justo llegó a La Roja y dije, una cuadra más y lo cojo. Y quiero bajarme del carro y decirle, oye, van mis hijos pues aquí. Si tú tocabas un poquito mi carro, mis hijos hubieran pagado tu imprudencia. O sea, yo tenía ganas de hacer eso. Y que de alguna u otra forma, de una forma educada pero fuerte... Claro, lo que entiendo. La persona puede entender que esto no se trata de tiempo, de plata, de estatus social. Se trata de que tú tienes que entender... Ser consciente también. Que alrededor tuyo hay personas que pueden perder la vida por tu imprudencia. ¿Sabes qué? Hace tiempo me contaba incluso la nana de mis hijos que venía de donde ella vive hacia acá, Guayaquil. Y el carro de ella casi termina en una barranca por el exceso de velocidad en el que venía el conductor. Y aquí no es una vida. Oye... Aquí son 20, 30, 40... ¿Cuántas personas entran en un bus? Muchas. Voy a contar algo que pasó ayer. Voy a contar algo. Y por si acaso, ¿ah? Esto no es culpa de Gaby Pazminio de Bucarán. Por si acaso. Ahora te van a inventar. Ok, resulta que yo salía por aquí, me iba para mi casa y paso por la Kennedy, por justamente... La sazón de la Gaby. Por la sazón de la Gaby, que por cierto es muy rico. Obviamente pasamos por el lado de enfrente porque yo ya me iba para mi casa. Normalmente los carros que van a comer se parquean ¿de qué lado? Del lado derecho. De hecho, oye, estuve a punto de bajarme y grabar al tipo que se había parqueado del lado izquierdo. Te lo juro por Dios. Del lado izquierdo. Sin luces de parqueo. Aparte que no se puede parquear del lado izquierdo. Sin luces de parqueo. O sea, le valió tres... Pero, chicas, no solo ese tipo de imprudencia de que van rápido, también hay imprudentes. Incluso nosotros nos podíamos haber ido encima del carro. Yo no sé dónde estaba el señor, me imagino que estaba comiendo hamburguesas donde la Gaby, porque estaba justamente... Te lo juro, estaba justamente ahí. Oye, vengo de un lugar precisamente donde estaba un señor tomándose un jugo bien fresco. Yo iba donde mi amiga Marcia Lema. Entonces el señor estaba tomándose un jugo y yo no sabía que era el carro. Yo estaba esperando porque un señor iba a salir y yo me iba a parquear ahí. Entonces el señor que iba a salir del parqueador no tenía idea dónde estaba el dueño del carro que lo estaba acorchando. Pero el hombre estaba de lo más fresco tomándose un batido. Se tomó el batido y ahí recién decidió coger su carro, dar vuelta y salir. O sea, ya esto es la marca. Pero no solo eso, que van rápido. También hay otros que van manejando y van con el teléfono y la mano. O van así. Y eso es muy normal. Eso es muy normal. ¿Sabes qué? En todo caso, yo creo que esto es parte y parte. No, no, no. Las mujeres no. No, no, es que acá los camarones, la voz, los camarones, la voz, dicen, y las mujeres, y las mujeres cuando van maquillándose, está mal. Te doy la razón, porque no es porque sea mujer. No te puedes ir manejando y maquillando, maquillando y dándole lactar al niño, maquillando. No, pues, si vas a manejar, seas hombre o mujer, te enfocas en lo que tienes que hacer y punto. Por último, salir a la defensiva, porque uno también tiene que salir conduciendo a la defensiva. Pero pasando este tema, la caramelito. Novedades de caramelito. Dice que tiene un galán por ahí que está haciendo méritos, pero ella prefiere estar por el momento solterita y sin compromiso. Adicional, se le preguntó sobre su ex pareja, que usted ha de saber alguna información y no nos cuenta todavía y no nos revela en exclusiva. Veamos la nota que nos dice caramelito. Caramelito corazón, ¿usted creo que ha impactado a alguien o que mismo perdió unos regalos, una flor, un florerío, amiga? Bueno, te cuento que yo tampoco sé y te les juro que en esto sí tengo que ser súper honesta porque no tengo ni idea de quién será. No tengo pretendientes. Yo creo que los pretendientes se permiten. Cuando tú empiezas a aceptar detallitos, cositas por aquí, por allá, entonces tú ya tienes un pretendiente en ese momento. Pero cuando tú no permites nada, no hay pretendientes. Y realmente no tengo pretendientes. No estoy abierta a tener pretendientes. Estoy sola, estoy soltera. Y entonces yo acepté el primer ramo porque pensé que era un detalle de un fan. Luego me enviaron otra cosa. Luego ya le dije al guardia, no acepté nada de nadie más. Por todas las alas de una. Es que no, mira, yo siento que al recibir un regalo de una persona que no conozco, estoy prestándome para que esa persona piense que al aceptarlos yo le estoy correspondiendo. Y no quiero que nadie se confunda porque no estoy dispuesta a, no estoy disponible, no es que soltera, así, sola, no. No, estoy sola. Y no estoy disponible tampoco. Y eso yo creo que es un momento ahorita para mí en el que me estoy enfocando en mi trabajo, en mi familia y nada más. Amor cero. Por si acaso, ¿quién entre nosotros? O Alex, que le está enviando, por si acaso, quiera hacer puntos o méritos. No, no es él, no sé quién es, como te digo, porque tampoco ha existido alguien que me diga, oye, mira, recibiste, te gustó. Nada, o sea, solo han llegado. Y con Alex, ¿no? Cero. Nada. Nada. Una conversación como para decir, vamos a ver qué pasa. No, cero, cero. ¿Fue tajante? Sí. Ha de haber sido algo muy duro. No, realmente, este, desacuerdos, se tomaron caminos diferentes y ya. ¿No se entiende como que le faltó el respeto o le engañó? Cero, para nada. Hubo desacuerdos, cosas diferentes y ya. ¿Distancia? Sona, yo soy una buena persona, eso, terminar no nos hace malas personas, ni a él ni a mí, simplemente se toman caminos por separado y ya. ¿La distancia pudo más? No sé, la verdad, yo nunca vi la distancia como un factor que impida algo. Sí, es difícil, pero no es algo imposible. Yo prefiero guardar silencio en cuanto a eso, la noticia se hizo pública, la noticia se dio, yo nunca dije nada y tampoco voy a decir nada. La gente sabe lo que tiene que saber y se queda con lo que se tiene que quedar. ¿Qué crees que hizo eso él, tal vez para llamar la atención? Yo te puedo hablar de lo que yo hablo, de lo que yo digo, de lo que sale de mi boca y de lo que yo publico. Me hago responsable de eso. De lo que otras personas hablan, dicen o publican, no puedo emitir ningún comentario porque son sus decisiones. Con Efraín nada, tampoco. No, por ahí comentó él que sí hubo como que quisieron, pero no. No, Efraín es mi amigo, es mi amigo, es mi compañero, yo lo quiero mucho, él es una muy buena persona y ya. Para Franduleros, Lidia Cristina. A ver, para los que no conocen del video que habla Lidia, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Qué dices, pez? No, no, no. Es que no puedo. ¿Y qué yo quiero? ¿Es que yo hable de todo lo que Alejandro me ha dicho? Ay, ay, ay. O sea que sí pasa algo. Ah, yañito, eso se llama canje. A mí ningún hombre me manda, es que acá el pez gordo me dice, tú sí recibes todo. Claro que sí, cuando es canje encantada de la vida, a mí no me da vergüenza decirlo. A Alejandra el tema es que le han estado enviando regalos a una persona anónima. Y esta persona anónima, obviamente, ella no quería acoger nada de esta persona porque pues se siente, le da vergüenza. Fue malinterpretable de otra persona. Se puede dar a malinterpretar. Pero otra cosa es que a mí me mande una empresa, algo para mis hijos y me pongan, esta es la empresa Pepito y me llega una caja para mis hijos unos juguetes. Y yo muchas gracias a la empresa Pepito que me mandó, qué lindo detalle, ni sabía que me habían mandado. Ya, pero eso, por ejemplo, eso no es canje, eso es un detalle que las empresas mandan a los talentos. Ya, pero es que eso dice el pez, que yo sí cojo. No, 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 a ver, enfoquémonos en esta cosa. El pez está champlado. La caramelo, a ver, cuenta. Cuenta, cuenta. Ya, no, lo que pasa es que el otro día yo mandé el video al chat de... Ah, lo que dijo Efraín. Ya, Efraín dijo que ellos habían intentado... No, 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 no. ¿Cómo era? La cosa fue así. Dirían que debo así a mi parte. Cuando Alejandra terminó la relación con este chico, que no fue por cachos, no fue por infidelidad, no fue por maltrato, fue por un tema de que no tuvieron acuerdo de algo y se terminó la relación. Que yo me quedé como que en serio por eso terminaron, entonces no había nada... ¿Celoso por la ropa a la final? No, 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 no fue algo de ocultar. Mira, te cuento algo, fue un tema bastante superficial. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué será? ¿Por dinero o por infidelidad? No, no era... Mira, por dinero no era. Alejandra tiene su dinero, Alejandra tiene su trabajo, Alejandra no necesita dinero de nadie. Sí, ya. En realidad, el tema fue que no llegaron a un acuerdo de algo específico, no era un tema monetario, no era un tema de fidelidad. ¿A tu vendo por si acaso? No llegaron a un acuerdo. Ya, y con Efraín... ¿A tu vendo, no, verdad? Bueno, entonces, luego de que terminan ellos, luego de que terminan ellos... No fue... después de que... no, 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 no. No, hermana, yo te voy a contar el último video, el último. Efraín dijo eso después de que ella terminó, pero lo de Efraín es antes de este chico. Sí, pero lo que te voy a contar ahora, que debió salir ahí el video donde Alejandra le dice a Efraín, usted está soltero, ¿verdad? Yo también. Porque yo también, o sea, ese fue el video que circuló por todas las redes sociales, dando a interpretar de que Alejandra o Efraín estarían teniendo algo, pero no es así, o sea, simplemente a Alejandra se le salió. No, pero Efraín en una entrevista, Efraín Ruárez en una entrevista, él dijo... Que estaban intentando... Que habían intentado algo, pero la verdad se dieron cuenta que mejor quedaron como amigos. Pero eso sí pasó, pues. Por eso, porque yo los vi en el concierto. Salieron como un mes. Ok, a ver. Salieron un mes. Yo no los vi dándose un beso, pero los vi cogidos de la mano en un concierto, pues. Por eso te digo, salieron un mes. Por eso. Un mes. Ellos, ok, ellos salieron entonces un mes, como tú dices. Bueno, ok, salieron. Sí. Ok, luego no funcionó, como dijo Efraín, intentaron, pero se dieron cuenta que mejor quedaban como amigos, y bueno, y luego vino la relación con este chico, ya, entonces, no, no hubo pez. ¿Tú cómo sabes que tú eres colchón? Oye, pero tú, ¿por qué dices eso al aire? Solo le estoy diciendo nada al pez. Es que el televidente no te entiende, pues, si estás hablando con el pez. ¿Nién? No, pero es que el pez dice unas cosas por acá. A ver, yo, abra los oídos. Ah, como yo, contesta de la manera más sutil, pero para que la persona que está detrás de la pantalla te entienda, porque ellos no tienen esto, pues. Puta, pez. Ya, entonces. O sea, en ese mes ya hubo besos, entonces. O sea. Regalos. No, o sea, no pasó a más. Ellos simplemente se estaban conociendo. Solo mandaron sudadas. Y se dieron un beso, o no se dieron un beso, que no tienen nada más. Bueno, sudadas. ¿Saben qué? A ver, a ver, chicos. A ver, chicos, ya. A ver. ¿Y si ellos se conocieron un mes? ¿Qué hablaste? O una semana, o dos semanas, yo creo que eso es un problema de ellos, porque son lo suficientemente grandecitos para saber si quieren besos, abrazos, cama, o cualquier otra cosa. O sea, yo creo que no viene al tema de decir, porque eso es un problema tan íntimo de ellos. Lo que queda claro es que lo intentaron, fueron inteligentes, se dieron cuenta que mejor funcionan como amigos, y listo, trabajan bien, tienen buena química, no se han faltado el respeto. Yo creo que ahondar ahí, si ha habido más entre ellos, la verdad me parece un poquito, un poquito para mí, innecesario. Ya no viene al caso. Y que cada uno maneja su vida y su pareja como mejor. Pero quién será el que le manda flores a cada rato y esos regalitos, una persona que tiene su dinerito para estar gastando diariamente. Ella es guapísima, y me imagino no tendrá solo uno, sino varios. Varios galanes hay de tener ella. A ver, pero sí que sí. Atrás. Para mandar detalles se necesita. Ay, no. Pero es que ahí sé que es un gramo de flores. Y ya sé, discúlpame, pero eso ya ahí sí. ¿Qué hablas, pez? No estás escuchando lo que estoy hablando. ¿Qué le pasa al pez? Voy a llorar. Vámonos a un corte. Ven, pez, ven acá. ¿Por qué no nos avisan que estamos? No sé. Nos quieren coger como desprevenidos. Nos quieren hacer la maldad. En todo caso, como siempre, estamos nosotros muy atentos. Vamos a ver a mi queridísima llave, a Tabata Galvez. Ella asegura que ella hace de todo para llevar la plata. Ay, 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 ¿qué? Cosas buenas. Ah. No, no. Tabata es de las mías. De todo. De las cosas correctas. Tabata, de todo. Ella no necesita. Ella es a todo terreno. Ay, de todo. Así es. De todo. Todo lo bueno. Ok. Tabata Galvez asegura que ella hace de todo lo bueno para llevar la plata a su casa. Además, asegura que la persona que simplemente dice, no tengo plata o no lleva la plata a su hogar es porque es un ocioso. Así es. Así es. Vamos, vamos. El amor tiene que ver ya un caballero por ahí que le invita a salir a tomar un café, que le da una rosita, que le mande un mensaje. Mi vida, ¿dónde estás? ¿Te puedo ir a pasar viendo para salir, aunque sea a pasear? Bueno, los mensajes nunca han terminado. ¿Qué parte de quién? De parte de mi amor. Es mi vida personal. Yo soy una persona de la vida pública, ¿cierto? Yo soy... Mi vida es pública, pero mi vida personal y mi vida sentimental es mía. No les pienso comentar nunca más nada de lo que pase dentro de mi alcoba. Fin del cuento. ¿En qué está realizando trabajos Tabata para llevar el pan a su hogar? Ya, yo hago microteatro, yo hago mis shows en vivo en las discotecas, tengo animaciones en casa, tengo animaciones infantiles. Mi amor, cuando uno tiene la herramienta que es tu cuerpo, tu mente, tus sentidos, el resto, simplemente, si tú te quieres morir de hambre es porque eres ocioso, porque eres vago. Simplemente, yo no me muero de hambre porque yo hago mis trabajos. Así sea que tenga que ir a vender a la bahía zapatillas, yo lo voy a hacer. ¿Qué tipo de trabajo has realizado en todo este tiempo que quizás puedes estar alejada un poco de la televisión? Bueno, es que realmente he estado muy poco tiempo alejada de la televisión porque, gracias a Dios, Ecoavisa me llamó para tres familias, pero yo estoy haciendo animaciones, estoy haciendo mis presentaciones, las elecciones de reinas en los pueblos, hago mis monólogos, hago mis estándares, entonces no paro, no paro. En los momentos de vacas flacas, Tabata, ¿qué ha hecho para llevar el pan a sus nenas y a sus nietos? Bueno, es que uno nunca para, ¿me entiendes? Si bien es cierto, la temporada de este país es súper difícil, no hay trabajo, no hay nada constante, no hay un sueldo peregne, pero es que cuando tú ya estás enseñado a trabajar, tu cuerpo mismo sale y busca qué hacer. Yo estoy en radio también, con un programa los fines de semana, junto a un elenco bastante bueno, Alex Pluas, Fernando Villado, Cristian Palacios, Carlos Cantos, y esta es su servidora, que es la única mujer de ese grupo, y créeme que Dios no me abandona, trabajo con mi Instagram, las marcas que me llaman, subimos la publicidad y ellos me pagan. Ñaño, el que se muere de hambre en este país es porque es realmente bobo. Con responsabilidad, para faranduleros, Cristian Albán. ¿Qué es mi señor? ¿Qué? ¿Sabes qué? Esa es una señora, y por favor, Tabata, permítame sacar el sombrero que no tengo en este momento. No, pero no tengo un sombrero en este momento. ¿Sabes qué? Hay muchas personas, y lo que me sorprende es que ella dice, yo hago animaciones infantiles, o sea, y hay personas dentro del medio que cuando le dicen animaciones infantiles, ¡ay! Es como que ya se olvidan de eso. Mira, me acabas de refrescar la memoria. O ayer nos acordábamos de que cuando yo me quedé sin trabajo, bueno, estábamos haciendo una serie, una... Vente, vente para acá. Ah, cuando tú renuncias. No, hermana, no renuncié. Cuando no... Puedo decirlo, cuando yo estaba haciendo una serie en Teleamazonas con David, Flor María y otros actores más, la novela se acabó y nos quedamos sin pan ni pedazos todos. Y todos, bueno, pues ahora ¿qué hago? Cada uno ha cogido su rumbo y yo no sabía qué hacer. Me llamaron por teléfono, ¿usted quiere vender productos en televisión? Ir de canal en canal, dele, mientras sea trabajo. Claro. Dignifique. Tenga mi dinerito mensualmente, a mí no me da vergüenza de presentadora, actriz. Y luego vino alguien por ahí y me dijo, ¿y qué? ¿Estás vendiendo fajas? Así me dijo. Y ahora señora, una señora que está en televisión, estaba, estaba en pantalla. Y yo le dije, sí, estoy vendiendo fajas porque es un trabajo honrado, que gracias a Dios me ha tocado la puerta y puedo hacerlo sin ningún problema y no me da vergüenza. Y ese trabajo a mí me dio la oportunidad de que me conozcan aquí en Paranduleros. Y gracias a ese trabajo que mucha gente choleó, otro leo, gracias a ese trabajo tengo tres años en este canal. Oye. Gracias a mi pececito que me llamó y que creyó en mí. Esa persona que me dijo eso en ese tiempo y que estaba en televisión nacional, ya no está en pantalla. Oye, Fabi. Y no voy a continuar diciendo lo que tengo que decir porque después van a decir quién es. Oye, Fabi, pero cuando tú viniste la primera vez acá, ¿qué te dije yo? Bien, amiga, bien. Dale, mientras sea el trabajo que yo... ¿Qué me dijo?